En el video de hoy voy a estar jugando en un cholo bloque con el pitufigato Vamos a estar yendo a las islas de minerales Vamos a destruir a los jefes que se encuentran ahí Y conseguir sus recompensas para al final destruir a todos y ganar en este juego Así que si quieren ver que es lo que pasa y si logramos ganar No se despeguen de este video y vamos a comenzar Y comenta Pitufigato Rápido amigos Suscríbanse al canal y dejen su like porque si no me va a explotar nuestro creeper No puede ser ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Estamos listos con el gato pitufo en un solo bloque amigos! ¡Hola gatito pitufista! Estoy listo para esta aventura Y si, si, vean amigos Ahí están las islas a las cuales vamos a tener que ir y derrotar algún enemigo Así que si no se despeguen de este video porque lo vamos a intentar Está la isla de oro, está la isla de esmeralda ¿Cuál es la isla de allá gato pitufo? Una isla que es de obsidiana ¿Y la de acá? Y hay un mostrote De diamante De diamante amigos Me gusta porque es azul como yo Ah, sí, es azul como tú Me recuerda mucho a ti gato pitufo Ok, hay que brincar Ten mucho cuidado porque cuando rompes este bloque A veces nos caemos O sea que cuando lo vayamos a romper brincas Oh, traes tu... ¿Qué traes? ¿Traes tu palo? Tengo mi caña Ajá, tu caña ¿Te gusta picar? Ok, vamos a ver ¿Te gusta pescar? Pescar Sí, con esto Ahí, pones, pones el bloque Es que hasta subas Ok ¿Te gustan mucho las uvas, gato pitufo? Sí, porque son azules y son redosas No, se caen, se caen Ahí está, ahí está Pon otro, pon otro Ese, a ver Ese sí se puede poner La calabaza No, se nos va, se nos va Mira, pon aquí ¿Me puede poner la calabacha? No, creo que porque es de las que se ponen en la cabeza Ah, no puede echar A ver, déjame la pongo Oh, sí, sí que se pone Oh, no, no, cuidado Ah, no fue echar, gato pitufo No me di cuenta en la peligro ¿Te caíste al pitufi abismo? Me caí al pitufi azul No fue echar, bueno, fuiste a lo achulito, eh Lo achulito es moñito, mira Ah, ahí lo tienes Ok, lo tengo, lo tengo Hay que hacer esto para hacer el chuelo, ok A ver, déjalo, pongo de este lado Oh, con permiso, gatito pitufita Ahí está, listo Nos acaba de salir un cofre A ver, veamos, ¿qué nos toca? Oh, muy bien, muy bien Esto nos puede servir para la guerra Agarra esas manzanas ¿Te gustan las manzanas, gato pitufo? Me gustan las uvas nada más No, sí es cierto Ahí trae este uvas No fue echar, ahí las trae, amigos Bueno, yo me las como entonces A mí se me gustan las manchanas Porque son muy nutritivas Yo me las como Y son rojas ¿Son rojas? No me gusta el rojo Me gusta el azul y el blanco Oh, es verdad Es verdad Lo veo y no lo creo Pues sí Tiene su traje, amigos Oye, ¿y esos bigotes para qué te chirven? Estos bigotes me ayudan para ver si hay mucho sol Mucho aire Oye, ¿y tienes unas cejotas también? Y unos cejotas Que te veo todo No puede echar, oye Pero no me veas Mi caquita No, guácala Yo esto lo veo igual Mira un cerdo No, un tato de cerdo No, cerdo No, te quiero aquí Pero me diste a mí Me confundí, amigo Chile, déjame tu pitazo No, por tu culpa Echarlo maloso La vete también Lo siento Oye, no me gusta ser tu compañero Ya me tiraste dos veces Es verdad Te he tirado dos meches Pero ha sido todo Sin querer Te lo juro Es que a veces Tengo como que Los ojos medio chuecos Entonces, mira Este, no veo muy bien La verdad Pero espero que Cuando crezca Ya vea bien Ah, estás un poquito Bien chica Sí, mira Tengo mis ojos Muy separados De mi nariz Ah, sí, cierto Como ya Podríamos ser hermanos Hermanos pitufi hermanos Pitufi hermanos Efectivamente Oye, voy a ir A cuál te gustaría Que fuera Ok, ya es momento De ir, amigos Es momento de ir Vamos a la de Ay, qué tal Si vamos a la de Oro Hay que ir a la de oro Voy a otro cofre A ver, a la de oro Voy a hacer una espada ¿Nos salió algo bueno ahí? Eh, puros palos Ay, y yo hice palos No puedo echar O un pico No tengo pico Me voy a llevar eso ¿Ok? A ver, entonces Voy haciendo Si quieres yo utilizo un poco Aquí no vamos a construir Casas, amigos Porque lo que tenemos que hacer Es ir a derrotar A los monstruos malosos Que se quieren comer Que se quieren comer Al Pitufi Gato Bueno, no te quieren comer Pitufi Gato Pero digamos que sí Para que se vea Eso no me habéis dicho No, es para que se vea Más entretenido el video Pensemos Que te quieren comer Y se quieren comer Tu subach Estos condenados Me las van a pagar Entonces ¿Te enojaste? Nadie me quita Mis subach Son las mías Eh, se podría decir Que las subach Son tus Oh, eso, eso Vírtelo Que el te subach Son tus favoritas Sí Y también me gustan Las babosas ¿Las babochas? Ah, sí Sí, mira, mira Mira atrás Tengo ahí mi babosa Como un caracol Ah, es un caracolito Esas no son babosas Son inteligentes ¡Ah! ¡Gato Pitufo! ¡No! Pero yo te aventé ¿Te caíste? ¿Me aventaste? Te lo juro que sí Pues a mí me encanta ¿No puede echar? Qué vengativo Gato Pitufo No, la verdad Es que me estorbó Mucho tu hongo Tienes arriba Como un hongo En mi cabeza Sí, no puede echar Tienes un hongote Oye Este Antes éramos enemigos Y ahora somos amigos A veces en los videos Somos como que enemigos Yo te he trolleado ¿No supiste Que te trolleé En un video? Ah, supiste Que me estaba molestando Que le tuve que hablar A Pitufina Sí, sí, sí Le tuve Ah, sí, sí Me acuerdo Que alguien me andaba molestando Pero pensé Que eran hormigas Ah, no puede echar No, no, era yo Lo siento, lo siento Gato Pitufo No te vayas a vengar de mí ¿Ok? Pues en otro video Me podré vengar Seguramente Nah Ahorita Me quiero Quiero determinar Eso es porque me dijiste Que quieren mis uvas Sí, ya hice el camino Para allá Gato Pitufo Solamente hay que ir A pelear ¿Ok? Eh, ok Mira También en las islas Hay recompensas Amigos Así que vamos a ver Qué recompensas Nos esperan Mira, tú vas con Este pico Oh, este pico ¿Lo conseguiste En el cofre? Sí Me lo dio en el cofre Nos salieron dos Por eso ya hay dos cofres Ah, no puede echar Ok, vamos, vamos, vamos El primero Que se nos hace muy, muy tarde Ya tenemos varios materiales Míralo Ahí está Es como Es como un demonio Oh, no puede echar Ladrón Ladrón de uvas Ven para acá Pégale, pégale Ahí está, ahí está Eh, te quiere robar tus uvas Gato Pitufo Me las va a quitar Me las quito Nah, puede echar Vete para allá, ladrón Oh, me mata Me mata Me mata Oh, no Nah, puede echar Me mató Ahí voy, ahí voy No me estés robando No me estés picoteando No me estés picoteando Pégale, pégale, pégale Me estás picoteando mucho Allá voy, allá voy Oh, oh No Ahí viene Ven, ven Demonio rojo Es el demonio rojo Es legendario Entre el pueblo de Minecraft Oh, no lo puedo derrotar No Pégale, gato Pitufo Ay, es para acá Lo exterminé ¿Lo mataste? Sí Solo le quedaba uno Oh, no puede echar Casi lo mataba yo Pero bueno Está bien No vi cómo lo mataste Pero lo bueno Porque nos mató dos veches Ok, aquí tiene cosas Mira Hemos conseguido armaduras A ver Y flechas para cazar No puede echar No me gusta Oh, y un escudo A ver Muy bien Me voy a poner el escudo Con esto sí nos vamos a poder defender Muy bien, no lo crees Gato Pitufo Voy a poder defender mis subitas Y no me van a estar picoteando Ok Oh, ahí ya está Lo tengo Oye, ¿tú no tienes armadura o sí? Sí, yo tengo Yo tengo De hierro y hasta tengo casco Todo por trabajo Oye, ¿no tienes cajita en tu colita? Yo sí No ¿Quieres que te enseñe mi cajita? Mira, ahí se ve No Está en mi pañalito, mira Está asquerosamente asquerosa No puede echar A ver Vamos a ver si hay más cosas por aquí A ver Por acá abajo No, no hay nada No hay nada Creo que conseguimos los tesoros de aquí Voy a llenar tus Tus subitas De pelitos Para que chopan más delichuchas Van a ser asquerosos No puede echar Ok ¿A cuál vamos? ¿Al de allá O al de esmeralda? ¿Cuál quieres ir? Yo elegí el primero Me ando imaginando Mis subitas con tu sabor No puede echar Deja de imaginar eso Oh, un tonto echarlo Yo digo que vayamos A donde se cayó el cerdo ¿Hacia la de diamante? No, hacia allá Ajá Ah, ok Vamos hacia la de esmeralda Ok, ok Ok, el primero Oh, se fue Cayó el pollo Ok, construye Yo sigo picando Y tú construye Yo construí el puente Ahora tuve Construir el otro, ok Sí Voy a construir un poco más Más porque Ando viendo que se caen las cosas Ah, sí, cierto A ver, si quieres Yo lo construyo Tú construye el puente A ver Ah, tenemos cosas En el cofre Yo construí el puente Muy bien, amigos Tenemos cosas En el cofre, amigos A ver Vamos a construir Por acá Listo A ver Ah, no puede echar No tengo una hacha Allá va el gato pitufo Veanlo, amigos Va directo La ventoria Entra por en medio Gato pitufo Por en medio Se ve El camino Ahí estoy Estoy vio Hay que tirarlo, amigo Le voy a tirar una flecha A ver Vamos a ver Si logro tirar Ese gato pitufo A ver Ay Ay Ay, no puede echar Creo que se dio cuenta La, 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 la Yo, Che Me venía La, 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 la Acá te viste Un arquero por aquí Me aventó una flecha Oh, no, no he visto Ningún arquero Pero no te preocupes Voy a ver Si no te dispara Algún arquero Y te digo Si lo vi Ok Oye, ¿por qué te sabías Esa canción? Esa canción La cantan en mi mundo Ah, porque estoy contigo Luego la cantas Te he escuchado cantarla Cuando te troleo No, no te troleo Cuando te veo tus videos Ah, perfecto Como que se viene Acá del gato pitufo Hay que tirarle otros, amigo ¿Eh? Ay Casi le doy Casi le doy Ay, bueno Ya le di, le di Pero Pero no, ya no Hay que trolearlo, amigo Tenemos que ir a hacer Nuestra misión El gato pitufo Es nuestro amigo, amigo ¿O les gusta que lo trolle? Comenten Si gustan que trolleen Al gato pitufo Creo otro video Troleándolo Con 5 maneras De trolear a tu amigo En Minecraft, amigo Y puedo trolearlo Y les enseño Hacks de troleo Así que tienen que dejar Su like Y comentarlo En este momento, amigo Y es que lo quieren eso A ver, vamos a ver ¿Dónde está? Así yo sé Que lo quieren ver Ese video Y yo lo grabo, amigo A ver Lo he logrado Ok, vamos, vamos Vamos, gato pitufo Hacia allá Vamos a derrotar Al maloso, ¿ok? Me dio miedo Creo que estaba allá arriba ¿No? ¿Era algo muy maloso? Mucho, mucho bien Sí, creo que es algo Muy, muy, muy malo Muy malo Sí, sí Eso es un chido araña Pégale, pégale Esa abominación Es lo peor Es lo peor que pudo haberme Pachado Ok, yo lo detengo Yo lo detengo Dale con el arco Yo lo estoy deteniendo Con mi chido Le estoy dando en todo Toma, toma, maloso Órale, órale Tonto, cherno Toma, en tu cabeza Oh, ahora resistimos más Oh, listo Ok Tenemos Lucky Blocks ¿Y aquí? Oh, y comida Creo que aquí es The Lucky Blocks Y comida Ok, voy a agarrarlos ¿Ok? Sí, porque ya tengo hambrita A ver, ok ¿Quieres que abramos aquí Los Lucky Blocks? Ahí, aquí está la comida A ver Mírala Tenemos manzana Ok, cómete una manzana dorada A ver, quiero ver Cómo te la comes ¿La has probado alguna vez? Eh... No, nunca la he probado Pura subas A ver, cómetela Oh, sabe muy Me hace sentir Muy increíblemente fuerte Sí, te ayudan Te da como mejora Oye, allá abajo Escucho como que cosas Son chambis Pero bueno Ya conseguimos el tesoro A ver, hay que abrir Mira, abre ese tú A ver Pero esto que Yo nunca Yo no he conocido nada de esto Pégale, pégale Echa un Lucky Block De la buena suerte O la mala suerte A ver ¿Lo picoteo? Picotealo Estalo picoteando Oh, oh Es de mucha mala suerte ¡Corre! ¡Cuidado, cuidado! Es de un ataque atrás Oh, oh No puede echar Ok, creo que eso fue De very, very mala suerte No puede echar A ver yo Horrible Ah, mira, ahí están los zombies Oh, hay que pegarles Pégales, pégales Están acá abajo Estos son No, no los pesques Pégales, pégales Ahí está, ahí está Les estamos pegando No me estén picoteando Como diría el gato Pitufa No, chupicatea No me picotearon Porque estaba hasta abajo Ah, sí, cierto A ver, dale a Eche A ver Oh, te dieron libros De encantamiento Pero yo no sé Cómo utilicharlos Nunca he encantado En Minecraft A ver, déjalo Ya este Oh, diamantes y huevos No puede echar Veinte diamantotes ¿Veinte? Sí, sí, sí Oh, aunque podríamos romper Toda esa de diamantes Y tener muchos match A ver, yo rompo este Oh, dieron de lana De colores No puede echar A ver ¿Qué te toca a ti de suerte Gato Pitufo? Oh, unas botas Bueno, te va Tiene muchas cosas Las quieres, las quieres Mira ¿Me las regalas? Oh, qué amable eres Gato Pitufo A ver Me gustan las de hierrito A ver Protección 1 Protección contra fuego Explosiones, proyectiles Espinas Oh Muy bien Ok, vámonos para allá Amigos Ok Me regaló el gato Pitufo Unas cochas Y yo lo troleaba Amigos Me siento mal Ok, gato Pitufo Voy a hacer el puente Hacia el otro lado ¿Qué? ¿No lo quieres hacer tú? No, yo voy a picotear Ya no tenía bloques Ok, vamos a hacer Yo no tengo tampoco Tanto Pero agarré algunas lanas Amigos A ver Esto así Y listo Vamos hacia allá Ok, hay que ir haciendo Esto, amigos Así que Todos los que están viendo Este video Mientras comento Mientras voy haciendo El puente, amigos Quiero que vayan a dejar Su like Todos los que dejen su like Es una ayuda para el pobre Y pequeño gato Pitufo, amigos Que está muy chiquito Y es muy noobchito, amigos Aunque yo también soy noob Y nos van a ayudar A pasar el reto final No sé qué nos vaya a tocar, amigos Pero estamos consiguiendo Muy buenas cochas Así que espero Y dejen su like, amigos A ver, ya voy para allá Ya casi llego Ok, ok, ok Hay que hacer la subida, amigos Hay que hacer la subida Ok, aquí Aquí subimos Ay, no sé qué hice, amigos Me dio miedo Casi me caigo Me dio mucho miedo A ver, ¿dónde está? Ok, el camino Puede ser un poco para acá Y luego hago esto, amigos Voy chubiendo, ok Chubiendo, chubiendo, chubiendo Hay que chubir Ya casi chubo, amigos Soy poder ocho A ver, ahora de tierrita Listo Ok, creo que aquí Ya podemos ir así Hacemos todo esto Ponemos esto así Listo Y ahora subimos Ahí está Ok Hemos llegado Le voy a hablar al gato pitufo Oh, oh ¿Qué haces, gato pitufo? Pero me está disparando Cree que no lo veo Cree que no lo veo Me quiere trolear en chegato pitufo Gato pitufo Acá chubiste a quién estaba disparando flechas O la gallina No, eras tú, cabezón ¡La venta, cabezas! ¡La venta, cabezas! ¡La venta, cabezas! ¡Pobre gato pitufo! ¡La venta, cabezas! No le salen sus troleos Es que eres muy pitufo Eres un pitufigato Pero había sido esta gallina Gallina traicionera No, pero ella vuela, mira Ella sabe caer con el chitilo ¡Sálvala, sálvala! ¡Péscala, péscala! A ver No, no le das ¡No, ya se fue! Ya se fue Ok, vamos por el otro gato pitufo Vamos a ver qué encontramos Ok, ok Vamos, vamos, amigos A ver qué encontramos con el gato pitufo A ver si encontramos cosas poderosas En estas islas Yo espero que sí, amigos Espero que sí A ver Aquí encontramos cosas ¡No, poecher! ¡Hay arma, chiquito pitufo! A ver Tengo que tirar cosas Hay mucho peligro aquí, ¿no? Sí A ver Deja tiro algunas cochas Porque tengo como que muchas cosas En el video ¡Ah, no, poecher! ¡Me tiró el gato pitufo! ¡Ah, no, poecher! Ahora sí se vengó, amigos ¡Ay, me tiró! ¡No, poecher! No me lo esperaba del gato pitufo Pensé que era mi amigo, amigos Pensé que era mi pitufo amigo ¡No, poecher! A ver Vamos para allá Esto es muy malo, chá ¡No, poecher! A ver Vamos, vamos, vamos A ver Subamos, subamos, amigos Necesito subir Gato pitufo ¿Por qué me tiraste? ¡Oh, oh! ¡Las cochas! Dame armas ¡No te escondas! ¿Por qué no me quieres dar esas armas? Me las quiero llevar a mi mundo No, no te las lleves a tu mundo ¡Dame! A ver Bueno, bueno Te voy a dar unas armitas ¡Qué maloso! ¡Qué maloso! Te estás comportando muy maloso conmigo, ¿eh? A ver Sí Quería las armitas Me gustaron Oye Estas son balas de pistola Tenemos balas Ok Tenemos esto Perfecto A ver Vamos a probar Listo ¡Oh! Y tenemos una blaster ¿Qué nos tocará? A ver Hay que abrir esto A ver ¡No, poecher! Es un chombi Ahí está Ahí está Míralo Míralo ¡Oh! ¿Lo sacamos? ¿Lo sacamos o entramos? Hay que chacarlo Hay que chacarlo A ver Deja ver si le doy A ver Toma, toma Ahí está Le estoy dando Le estoy quemando Le estoy disparando A ver ¿Qué estás haciendo Pitufi Pitufi amigo? A ver Estoy haciendo Un piquito Ok Rompe Echa piquito Pitufi gato Ahí está Ahí está Ahí está Toma, toma Ahí viene Ahí viene Oh, pero es un chombi Oh, lo maté Es muy débil Era muy débil O nuestras armas son muy fuertes O ya somos poderosísimos ¿No? Creo que sí Ok, vamos al último Hay que ir hacia el último lugar ¿Ok? Me gusta ser un pitufiano Pitufiano Pitufi amiga Somos poderosos Pitufi amiga Ok, construye rápidamente El puente para allá ¿Ok? Yo voy a ir a picar alguna de las islas Para llevarnos cosas Ok, a ver Voy a ir todo derechito de por aquí Ok, de ahí Vas a hacer Ok, yo voy a construir Aquí amigo Voy a agarrar un poco de oro Para llevarnos los Sí, me lo voy a llevar amigo Necesito esto Para Para Ah, pero tengo pico de piedra No sé si rompa el oro A ver No 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 tenemos un buen pico Bueno Ni modo amigo Solo nos llevamos los 20 diamantes Yo pensé que era buena idea Bueno, vamos con nuestra pitufi Oh Está haciéndolo de esmeralda Es rico él Es que es un Es pitufi inteligente A ver Ya hazlo para arriba Pitufi amigo Ahí está Ahí va Ahí va Véanlo Véanlo Ok, vamos Se escuchan como chumbis No puede ser Será como una guarida de chumbis A ver Voy a tener que construir Ay, ay, ay Me abertó Me abertó Ay, qué maloso eres A veces pitufi amigo A ver Hacemos esto Soy bueno Soy bueno Ok Hay un millón Cuidado Oh, hay muchos Hay muchos Oh, es un chumbis Con muchos Es hora de usar nuestras armas Usamos nuestras armas Fire, fire, fire Ya te veo Ya te veo Oh, no puede echar Oh, mira Ahí están saliendo Disparales Esos malosos Esos fueron Ahí está Les estoy disparando Vamos, vamos, vamos Chupitufi Gato Bueno, bueno Te voy a acompañar Nada más esta vez Pero si me matas Ya no voy a venir Ay, no Ay, me vas a aventar Ah, te caíste Me empujaste Con tu pañalote Se me empujaste más a mí No puede echar A ver, voy a dispararle A estos malos Ahí está Ahí está Les estoy disparando Oh, son muchos Son muchos Es como un apocalipsis zombie Es como un ejército De zombies Oh Me disparan Oh Son malosos Son malosos Ahí está Les estoy disparando Me volví a caer No, que no Y yo Bueno, los tontos zombies Son mis enemigos No apachanada Oh Ahí está el zombie mutante Ahí va corriendo Ahí va corriendo Creo que el zombie mutante No se puede mover Ok, pero los invoca Invoca a los malos Hay que acabar con él Pitufi amigo Ahí está Oh, está atorado Está atorado Le voy a dar con el de fuego Que se queme Toma, toma Tontos zombies Oh La derrotamos Se trolleó solito Porque estaba demasiado grande Oh Pero sigue habiendo Como que zombies aquí Pero hemos derrotado A los malos ¿No lo crees? Los matamos a los de abajo A ver Mira cuántos hay Abre, abre, abre Hay que derrotarlos A los No A ver Les voy a dar con las setas Oh, son muchos Es como un ejército Sí Tenían su guarida Allá abajo Tomen, tomen Me disparan Me disparan Hay que matarlos Hay que matarlos Ay, me dio un balán Oh, buena, buena, buena Tira las granadas A ver Hay que acabar Comida gratis Comida gratis Come zombies No Tienen muchas manzanas Oh, sí es cierto Y mira, mira Siguen saliendo de por ahí No puede echar Oh Están muy poderosos Bueno Creo que nunca acabaríamos esto Corre, corre ¿Dónde estás? Ahí está Acá adentro Ayúdame, ayúdame Ahí está, ahí está Te estoy ayudando Sal de ahí Pero ¿Cómo está? ¿Cómo? ¿Cómo estuvo? Con lo que tenemos Los blockage A ver Ay, casi te mato Sal, sal, sal De ahí Listo Pues lo hemos logrado Amigos Hemos derrotado A los jefes De cada inchla Así que si quieren ver más videos De Bebe No No se despeguen Y tampoco no olviden pasar A los canales de mis amigos Eh Noche Chapita Meche E Wanky Para que no se pierda ningún video Con los bebicitos amigos Nos vemos en un nuevo video Adiós Pitufi amigo Venganza Pitufi gato No por che Si me suscribo Si me suscribo Ya me suscribo Ya me suscribí Y Ahora soy más bonito Porque ya me suscribí Chau 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 Chau